Hola chicos y chicas del tercero A y tercero B En esta función viene el tutorial para explicarles como pueden hacer los distintos materiales que ustedes van a elegir opción 1, opción 2 Ya chiquillas, materiales géneros de distintos tamaños y colores, retazos chicos grandes, cualquier adorno que ustedes tengan, cintas algodón, elástico lana como les decía cinta, calcetín un chaleco que yo tengo acá que no lo uso, así que este también lo podemos utilizar esponjas sin la parte verde, pañitos de todo amarillo con que uno hace el aseo obviamente aguja, hilo de distintos colores según el género que van a coser opción 1 dijimos cojín colchoneta o mantita recuerden que de esta solamente hay que elegir una como lo vamos a trabajar yo tengo la funda puesta en el cojín lo importante es que con los materiales que les mostré anteriormente ustedes vayan decorando encima por ejemplo voy a poner un pompón un circulito no sé estas pelotitas una cinta una pelotita tengo una cuerda que también está acá lo que ustedes quieran lo importante es llenar lo más que puedan no tan pegado uno al lado del otro los tamaños 50 x 40 el cojín la alfombra o la mantita lo que ustedes tengan ya no muy grande por favor opción 2 los colgantes verticales yo como por lo rápido voy a hacer de este de este génerito lo voy a doblar por la mitad por el revés perdón al otro lado pensen que este es el revés y voy a hacer un cuadrado van a empezar a coser por las orillas después se hace dos veces hacen una así como los toyaciones y después se devuelven para que quede bien firme entonces van a coser toda la orilla ya ya terminé de coser como lo doblé por la mitad por ahí y por acá no saco la aguja todavía y ahora hay que darlo vuelta que las costuras queden hacia adentro una vez que ya lo di vuelta yo en este caso voy a ocupar algodón para rellenar una vez que ya lo rellené si se fijan donde dejé el hilo yo voy a doblar hacia adentro me voy a ayudar con la aguja y voy a empezar a coser chiquillas recordad por favor el hilo tiene que ser lo más parecido al color del género que ustedes elijan ya así llegan hasta el final y cierran completamente en este cuadro en este caso este cuadradito yo ahora aquí tengo uno que ya lo cerré el que estaba haciendo lo cerré y por este lado le voy a poner un corazón y ahí estoy cosiendo con una puntada expuesta ustedes ven ahí se lo pueden poner de otro color con la decoración que ustedes quieran en este otro lado le puedo poner un pompón si quiero de estas pelotitas cuadraditos de esponja también cintas miren esta es una cadeneta que yo tuve y a lo mejor estaba pensando girarla y hacer como un caracol así que decoren con lo que ustedes tengan como ustedes quieran ya chiquillas ya terminé lo terminé de decorar por ambos lados luego le puse un elástico y un cascabel acá arriba recuerden que de estos dos móviles tienes que hacer tres yo no tengo guapita en mi casa así que tengo un conejito y vamos a simular que este es el bebé y está jugando lo manipula y cuando se levanta esta es la idea del elástico ya así que chiquillas que lo pasen súper bien haciéndolo descansen disfrútenlo también y estamos al habla un besito para todas